Lo que ha pasado acá, que es tremendo entre vecinos, incluso han llegado a discutir, no me pasó a mí, pero han llegado a discutir entre vecinos, ¿cierto? Porque le rompen la vereda al vecino o algo. Pero esto, acá la cooperativa eléctrica, cometió un error, hizo los cordones crudetas que hacía falta para el barrio, para que el barrio crezca. El error con el nivel, hay un metro de diferencia de la esquina acá, como se equivocaron hace ocho meses que esto lo dejaron abandonado. Todo el mundo se cae ahí, que hay un pozo de profundidad que ahora no se ve, cuando llueve esto se inunda, tiene dos metros acá de profundidad, y hace ocho meses que no se toca esto, y ya se ha mandado cartas, se ha avisado de todo. No podemos pasar los vecinos más por acá, y el que viene de otro lugar, como el camión de la basura, hace una semana se encajó, los proveedores que vienen al barrio que no conoces se encajan, y los vecinos, le rompemos las veredas a los vecinos, todo para pasar con las motos, porque no podemos salir de acá, y es tremendo. Y vivimos en otro, yo sé que hay problemas de inundación, pero esto hace ocho meses, la inundación hace un mes. Esto hace ocho meses, que nos dejaron abandonados acá, con el sistema del cordón cuneta, pero le erraron, le erraron con los niveles, la cooperativa eléctrica y el ingeniero, o quienes tienen que hacerse responsables, nunca más se hicieron responsables. Nos dejaron la calle reengostita, que no podemos estacionar dos autos, para poder solucionar, entre comillas, que no se estancara el agua. Si hay dos autos estacionados, no puede pasar la gente. Segundo, que acá, cuando llueve, se hace dos metros de agua, se toma toda esta esquina, y ahora no se va más el agua de allí. Ahí ustedes ven, ahí, pero para abajo hay un metro en la parte. Eso es lo que queríamos avisar. ¿Hay sociedad de fomento? Sí, hay sociedad de fomento. La presidenta es Alicia Ramos, se le ha mandado firma, acá de los vecinos, y desconozco, no desconozco cómo se maneja ella, pero sí los vecinos han actuado con firma, se le ha mandado a ella, y se le ha hablado, y ella dijo que le dieran un mes, pero ya pasó el mes, y no encontramos ninguna solución. ¿Más allá de las firmas que levantaron, han hecho algún reclamo en algún lado? Tengo un par de vecinos que habían hablado con el intendente. ¿A dónde está Isabel? Voy a mandar al intendente y eso. El tema, por ahí no pasa todo por el intendente. El intendente debe tener seguramente una persona responsable de este tipo de situaciones. Que a lo mejor el intendente no está al tanto. No estoy dejándolo de cubrir a él, a lo mejor él no está al tanto, pero la persona que tiene que hacerse responsable de eso, nombrado por el intendente, parece que por retiro acá no pasa jamás. Yo no soy autoridad, yo no soy policía, yo tengo que obedecer a la ley, pero ¿quién obedece las leyes del ciudadano común? ¿Quién? ¿Quién respeta las leyes del ciudadano común? Mi pregunta y los vecinos acá, los vecinos, ¿quién pregunta la ley nuestra, la que a nosotros nos tienen que proteger, como a un ciudadano común? O sea, gloria a Dios que no robamos, que no molestamos a los vecinos, pero ¿y quién tiene gloria con nosotros?